Todos somos bochincheros, y el día que no son bochincheras, están metiendo. Una persona que se dedicara a escuchar los comentarios de las críticas, hermano, no tuviera nada. Y estuviera como esa persona que está hablando mal de vos. A toda la gente linda del Darío Extra, esta es la nota del Cuy. Ok, estoy aquí con la azúcar. Bueno, revelando secretos. Los tips de edición. A ver, antes de que te vayas a Ambatas, ¿tienes proyectos por allá? Bueno, les cuento que durante todo este tiempo, no solamente he estado haciendo proyectos en mi tierra y tambato, sino también... Espero que saques de esta parte. Sí, te estoy preguntando. Solo me voy a hacer lo polémico. No, no, te estoy preguntando. No, no, a ver, dime ya. Que son hinchinosos. Sí, sí, digamos que te amenazaron. Ay, ups. Yo no lo sé. Ups. Allá cuenta, bueno, ya, que se viene. No solamente en mi tierra, Matito, sino también estuve por Miami, por Estados Unidos, porque también quiero entrar al mundo de allá del espectáculo y también... La internacionalización. Obvio. Como lo dije, Mariela, y muchos se burlaron y muchos dicen que, ay, que yo voy a ponerme un puesto en el mercado de estudios. Está bien, y de ahí también, ¿sabes qué? De eso no me avergüenzo. No me avergüenzo porque mis papás y yo hemos empezado desde abajo. Yo me acordaba que hace 10 años, con la maleta y una mano, me bajaba del bus y con la gallina y con el coin. Claro, de acuerdo, hace ya más de 10, claro, 10 años, 2014. Ahora, gracias a Dios, puedo irme a mi carrito y regresar de mi carrito. Qué chévere. ¿Cómo es la vida? La vida da vueltas y el que la sigue, la consigue. ¿Te molesta que te digan paisana? No, bebé. Pero te lo dice de forma despectiva. O sea, miren, de la persona que estás hablando, es una persona que, sabes que ni siquiera responder. Ok. Porque es una persona que saldrá de televisión y que no porque, con el dinero, no porque ya sabemos por qué salió. Ya nadie va a recordarlo, nadie va a hablar. Él está haciendo la segunda temporada de los hackers en su programa, entonces, él también se fue con la segunda temporada, pero online. Con mucho orgullo eres paisano, entonces. Yo también soy paisano. Mira, más que paisano, que solo lo dicen los colombianos, paisa, soy longa, soy longa y bien puesta. De hecho, longo, longa significa muchacho. Ajá, soy longa. Somos longos, aquí los longos. Raíces longas. Ajá. Y la verdad es, cierto tipo de comentarios de personas como aquellas, no me, sabes qué, me da risa. Yo me río, sabes que con cada cosa que él me dice o trata como que de ofenderme o de mentir, yo me río. Yo me río muchísimo y nada de eso me afecta bien. Mientras ellos están hablando de mí, yo estoy generando. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, porque si yo fuera una persona que se dedicara a escuchar los comentarios de las críticas, hermano, no tuviera nada. Y estuviera como esa persona que está hablando mal de eso. La Azuca Factura, justo estamos acá en un lugar que la contrataron para hacer imagen. Antes venía de otra empresa, haciendo también contenido para marcas. Bueno, yo no me invento. La verdad que sí. En la vez le mandé capturas de lo que estaba haciendo. No, y se ve en tus redes sociales, o sea, tú te mueves muy bien. Ajá, sí, ajá. Pese a que no seas en televisión. Mira, a pesar de no estar en televisión, trato de ser la mujer que siempre he sido, trabajadora. Y no creerme en la divina papaya, o hacer que yo sea una persona del medio y no cree absolutamente en nadie. Yo siempre lo he dicho, yo soy una persona común y corriente, que se ha mostrado en sus redes sociales siempre natural. Y como soy así, la gente me critica y me diga, no, pero no pongas esto, o no digas esto, o no te muestras así. Bueno, siempre he sido natural y soy como ustedes, o sea, me pasa de todo. Es verdad. Bueno, recientemente se comentó en redes sociales que te estabas divorciando y tu esposo Gastón Bustamante. Pero lo vemos aquí, está al ladito mío, aquí está. Y el aviso le enfocó. Bueno, de ese tema es como que un poco difícil de hablar porque hay muchas personas que inventan situaciones y que están lejos de lo que dicen. Especialmente el Chavo del Ocho, el Chavo, lo dicen así a Santiago Casas. ¿Por qué le dicen a Santiago Casas del Chavo? Porque un día eres la peor mujer del mundo y el siguiente día eres la mejor mujer del mundo. Entonces, hace poco, él dijo que me iba a congelar y que yo nunca más iba a salir en su programa, tras que me sacaba todos los días y que yo era su tema y como él mismo lo hizo, su clienta fija. No demoró ni dos semanas y me volvió a sacar en su programa. Porque vende, seguramente. Porque es el Chavo del Ocho, entonces se contradice. Un día dice una cosa y el otro día, entonces soy su mal necesario. Y bueno, la verdad que eso, como lo dije, no me afecta. Pero te estás divorciando, ¿dónde sale ese rumor? Sí, pero sí lo que es un poquito feo es que él se invente que yo he firmado algo y que hasta no he firmado y que solamente están esperando la firma porque se acabó el amor. El amor no se acaba de la noche a la mañana y principalmente si tienes dos hijos de por medio. No se puede acabar así flash y como no ha pasado nada. El día que yo me divorcie o el día que en realidad yo tenga una decisión tan fuerte, eso no va a ser un rumor. Yo soy una mujer muy explosiva y en mis redes sociales se va a saber. Es verdad. Que obvio he cambiado. ¿Explosiva más no bochinchera? También soy bochinchera cuando quiero. O sea, hay que ser sinceros. Tú también eres bochinchera cuando quiero. No, tú eres más bochinchera que ella. Tú cojas el teléfono y lo lanzas y después no se quedan. Estamos hablando de ella. Ya, no te digo. O sea, todos somos bochincheros. Y el día que no son bochincheras están metiendo. ¿Pero de dónde ser este rumor? Me imagino de sus malos informantes de que en algún momento me vieron firmando un poder de un negocio y entonces pensaron que yo estaba firmando el divorcio. Pero no, mi amor. Yo te firmo todavía divorcios. Firmo negocios. ¿Pero estabas firmando en una notaría con un abogado? No, para nada. Lo único que firmé en esa semana fue un papel de un local que yo ya no me quería hacer cargo y absolutamente pasaron en manos de otra persona y eso fue todo. O sea, de los negocios que tienes con tu marido. Ajá, sí. A eso te refiero. O sea, ¿la local de la fetada? Sí, es completamente de mi esposo. Así que tienen que... O sea, inicialmente, por lo que siento en la película, tenían el local de la fetada, la chanchera de Mateo, ¿no? Era de los dos, pero luego firmaste para que solamente le pertenezca a tu esposo. Bueno, te cuento, desde el principio Gastón no trabajó. Lo trabajó. Como familia teníamos el proyecto, pero quien puso corazón y vida desde un principio fue él. Entonces, siempre podría decir que yo mientras tenía otras cosas, o sea, no me puedo como que echar un negocio como que fuera mío porque en realidad yo no tenía tiempo. Claro, y eso fue lo que firmaste. Y se filtró de que supuestamente estaban... Bueno, pero, o sea, es como que súper raro porque si alguien te cuenta, o sea, tienes que contar bien. Claro. Como de qué fue lo que firmé. O sea, no puede decirte. Estaba firmando el divorcio y él no firma porque, o sea, porque no tiene que firmar absolutamente nada. Claro, porque tú estás como que cediéndole los derechos, no sé. Bueno, y como que como pareja hemos conversado para que él tenga su vida normal como un señor y yo para tener mi vida normal, de viajar con él, sin él. Yo creo que una relación se trata de cumplir sueños, quizás a veces separados o quizás a veces unidos. Pero actualmente están juntos o no? Sí, no me ves. No, no, sí. Yo sé que están juntos aquí porque van a grabar algo, pero sentimentalmente como pareja. Sí, claro. La misma cama en todo. Ay, qué chévere. Qué, qué más? Qué? Cuéntame todo detalle. Lo que pasa es que recién viajaste a Estados Unidos. Mira, te pongo un ejemplo. Yo cuando estaba en el medio y en la radio, yo era súper chismosa y a mí me gustaba investigar de la gente y yo me metí a los perfiles y yo decía. Uy, ya no sube fotos, por ejemplo, así te copiaron. Yo no lo veía con su esposo. Yo decía no, ya terminaron, no, ya se divorciaron, no. Especuladas. Ya, sí, lo especulado. Incluso un día sacamos una nota en la radio de qué estará pasando en su matrimonio. Y la verdad es que a veces. Polis. Hola, sí, ¿qué pasó? Hola, buenas. Digo, ¿qué pasó? Víndolos vigilar. Hola, buenas. Doctor, bueno. ¿Cómo estás? Ya nos va a ayudar. Aquí escuchamos que todo el mundo pasa. Pensé que no estábamos. Sí, digo, ¿qué pasó? Los avisos. Ah, ya, sí, sí, ya terminamos. Digo, qué bravo el guardia. Víde un aviso. Amigo guardia, saludos a la cámara. Estábamos en vivo, estábamos grabando algo y es eso. Sí, un aviso nos va a botar de acá. Bueno, ya. ¿Estás bien? Sí, sí, no pasa nada. Continuamos. No, no, tranquilo, amiguitos. Vamos a saludar. Bueno, en conclusión, las especulaciones de la gente. Ah, ya, bueno. Y yo me metí a todas las páginas y cuando yo no veía algo, nosotros especulábamos. Y está bien, especulen de mí, hablen de mí. Mientras hablen bien o hablen mal, me gusta, porque eso produce mucha atención hacia esta persona. O sea, es mi esposo. Y eso nos hace generar más. O sea, no hago show, por si acaso. Yo en mi vida, el único show que hice fue haberme amarrado con una persona en un reality. Fue el único show que he hecho en mi vida y que no lo volvería a hacer porque para mí fue terrible. Entonces, tú muy bien sabes, desde Lázaro, siempre. Eso no fue show. No es que el culo armó y nada por el estilo. Han pasado 10 años. Bueno, escúchame, lo que pasa es que mucha gente piensa que es show porque el año pasado surgió este problema de la niñera. Que tampoco fue show. El año pasado fue esto del suegro. Que tampoco fue show. Es como que todos los años pasa algo. Bueno, quizás es como coincidencia, digo yo. Quizás ya el otro año voy a meterme que la meta no sea tener un problema cada año. Pero no, sabes que Dios me ha recompensado este año con muchas cosas maravillosas y no voy a parar hasta conseguir lo que quiero. ¿Qué es lo que quieres? La internacionalización. ¿Te quieres ir a vivir a Estados Unidos? No, vivir no. No, solo quiero que me conozcan. Solo quiero que me conozcan. ¿Pero cómo quieres que te conozcan? Como influencer y quizás también como algún proyecto que yo pueda hacer por allá. Pero quedarme a vivir no como que no es como que mi sueño. Claro, aparte tu familia está acá, tus hijos están acá. Mi familia, mis negocios y todo. No es que hay, quiero salir corriendo y no quiero volver. No, absolutamente no. Ya fui, ya estudié el mercado, ya hice contactos, me reuní, hice por ahí, no puedo decir qué hice. Tocaste puertas. No sé, no puedo decir lo que hice. Lo que sí es que me mandaron a prepararme, tengo que prepararme full en inglés. Porque cuando hice esta reunión, lo único que me quedé fue en el inglés. Cuando me pidieron que haga una entrevista en inglés, no lo pude hacer porque es importante saber. Es más importante del inglés. Básico, no es básico, no es el inglés básico que está hablando en este momento el CUI. Es un inglés fluido en el que tú tienes que defender porque si en cualquier momento a ti te dan la oportunidad de comenzar en un reality y después terminar en un programa, debes saberlo. O sea, es un reality, te ofrecieron un reality. No, no lo voy a decir. Es un reality, ya sé, ya sé. No lo voy a decir. No tienes que estar soltera que es un reality, no puedes ser casada. Pero específicamente no me pidieron estar soltera, simplemente sé cómo soy. O tú nunca les dijiste estoy casada. No, sí, sí, tiene mi cerebro y mi esposo, ¿no? Ah, ya. O sea, es un reality de Telemundo, entonces. Bueno, no puedo decir. Es de Telemundo, es de Telemundo. No, no puedo decir lo que realmente. Por amor o por dinero, ya sé. No, para nada. Eso sí no puede estar con pareja. Claro. Si no me dejan como porque. La casa de los famosos cinco. Bueno, en todo caso, después de esta situación de haberme sacado, me sacaron el maquillaje, hermano, me sacaron el maquillaje, me hicieron grabar sin maquillaje, yo todo bonito, todo feliz, hice polémica en el video, hice tantas cosas, lo hice de todo. Y al último me quedé cuando me decían, ah, tienen que entrevistar en inglés. Entonces, muy sincera, no engañé, dije, bueno, ¿saben qué? El inglés no es lo mío porque no me ha gustado toda la vida, pero obviamente no se puede preparar. Pero tiene un chance para regresar el próximo año, sería. No, este mismo año. Ah, ¿y para cuándo vas a regresar antes? No lo voy a decir. Pero tienes que prepararte ya en las clases de inglés. Sí, me estoy preparando, amiguito mío. En todo caso, no lo voy a decir más porque tú sabes que hay mucha gente envidiosa que llegarán a la puente, llegarán al lugar y comenzarán a difundir y a decir cosas que no son. Ya ha pasado a una amiga mía que vive en Miami. Una vez alguien le escribió por Instagram a la jefa de esta amiga a darle horrores de ella acá. Y la jefa dice, oye, mira, esto está diciendo, pero tranquila. O sea, a mí no me importa lo que haya pasado en Ecuador. O sea, a mí me interesa que tú seas una buena profesional acá. Hay gente mala. La gente, sabes que más que mala, es envidiosa. Hay mucha gente que no ha podido cumplir sueños y no puede ser feliz. Y no los culpo, quizás del corazón que tienen actualmente, lo sanarán, lo curarán y con el tiempo podrán como que arrepentirse de todas las situaciones que hacen. Yo no tengo el corazón malo, te digo. Y a mí, a mí, de mí pueden decir de todo, pueden inventarse absolutamente de todo, pero cada cosa y cada problema lo he sabido batallar en mí. Obvio que tengo problemas como todas las mujeres tenemos de nuestro matrimonio. ¿Recientemente tuviste un problema matrimonial con Gastón? No, hemos tenido diferencias, que es distinto. Las diferencias no son las mismas que problemas. Y yo creo que hay cosas que se las puede cambiar, se las puede mejorar. Y como pareja podemos salir adelante. Nada más eso. ¿Aprendiste de los errores? Porque tiempo atrás, bueno, eras muy explosiva, que sí, que ya el divorcio, que esto, que el otro, que la niñera. Gastón dice que lo de la niñera, él es inocente. Bueno, él tiene su verdad y yo tengo la verdad. Eso no lo vamos a discutir. O sea, sigues pensando que te puso los cachos con la niñera. En este video no lo tenemos que discutir porque son cosas pasadas y son cosas que ya están olvidadas y perdonadas y olvidadas de mi parte. Él obviamente no ha hecho nada, no hizo nada y está bien, eso es verdad. Yo lo respeto. Así como él tiene que respetar lo que yo pienso. Sí. ¿Tú crees que llega un momento que es mejor quedarse callado y no lavar los trapos sucios? Dependiendo del momento. O sea, los trapos sucios se lavan en casa. Dependiendo del momento. Dependiendo del momento, el lugar, la presión y todo. Creo yo que, mira, tengo una cosa que para mí es muy difícil en las redes sociales fingir a alguien que no soy. Y fingir que estoy feliz o fingir que estoy bien. No lo puedo hacer. No puedo hacer. Y los seguidores que me siguen y lo que están ahí saben que yo no lo hago. ¿Pero por qué compartirlo? Mejor resérvatelo. ¿Por qué compartirlo? Porque sé que mucha gente que me sigue ha pasado o está pasando lo mismo que yo. Ajá. ¿Y tú eres un ejemplo? ¿Quieres verte algún ejemplo? Ejemplo no. Sé que muchas de ellas son un ejemplo para mí. Ok. Y quizás me pueden poner sus experiencias y los momentos que han estado o están pasando. Y créeme, yo aprendo mucho. A mí me llevan cien mensajes. A mí mi marido me hizo esto. Ahorita estoy pasando con mi marido. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? O, ¿sabes qué? Pasé esto y con mi marido me fue a terapia. Con mi marido me solucionó irme a un spa o irme a un hotel o un hotel o lo que sea. O sea, son situaciones que a mí me han ayudado mucho y que han ayudado a mucha gente. Primero, no soy santa. No me creo la María Teresa de Calcuta. No soy perfecta. Tengo, obviamente, mis errores que los he podido a lo largo de todo ese tiempo como que corregir. Ya no soy la misma suca de, me chola, me choleas. Ya no es chola que yo. Pero vas a seguir compartiendo tus problemas familiares en redes sociales. Sí, lo voy a seguir compartiendo. ¿Qué? Ya no a la misma intensidad. Pero lo vas a seguir compartiendo. Pero sí lo voy a seguir compartiendo porque. Eso también genera. Las redes sociales. El borbo también genera. No solo, no solamente son para ser felices. También son para compartir los momentos tristes, endeudados, chiros, felices, millonarios. O sea, contigo no pica el refrán y los trapos y ellos se la van en casa. Con algunita sí que en la televisión están animando un programa mayonero. Así, está pasando bien. Entonces, en la casa. Para ti, a ti también. No, no, no. Y si yo mandara un indirecto por ahí de alguien importante igual. Pero no, 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 no. Ok, Chiquita Bella. Eso sin fregarme. Ok, Chiquita Bella. Te deseamos los mejores éxitos en tu internacionalización. Esperemos que se dé. No, sí se va a dar. La próxima mamá me está hablando. Me está hablando la próxima mamá. A ver, ¿qué te dice? ¿Qué va a ser mi próximo hijo? No, no. ¿Niña o niña? No, no, ya no. Ya no. Ya tengo niña como cinco contigo. No, no voy a tenerla. Voy a tenerla niña. ¿Tienes la niña? Es mi próximo paso también. No, pero primero la internacionalización. Vamos a ver cómo pasa, cómo se dan las cosas. Esperemos que sí. Dios sabrá cómo hace mi camino. En todo caso, yo sí estoy tocando puertas. Estoy haciendo cosas distintas. Ya en Ecuador me pueden conocer como cualquier persona. Como la bochinchera. Como quieran. Conocen como cualquiera, pero ya me conocen. Ya saben quién soy. Quiero darme otro paso. Quiero ganar más dinero. Quiero hacer más cosas. Y lo vas a hacer. Y quiero ser feliz. Espero que se dé. De corazón lo digo. Yo hago las cosas de corazón. Y bueno, ya los demás, los envidiosos y los de acá. Que paciencia tendrá de Gastón. Voy a enfocarlo nada más. Él no quiere hablar. Gasti, saludos. Ahí está Gastón para que vean que están juntos. Bebé. Gastón, hola, saludos. Ahí está. No quieres hablar unas palabritas. Fue el diario extra. No tiene genio, dice ahorita. No tiene genio. Bueno, yo hablé con él, le pedí la entrevista. Y me dijo que sus temas familiares prefieren hablar. Sí, porque el puesto le dice que yo cero. Porque trae el primero que te lo llamo así. Chaito, se cuida. Gracias por la entrevista. No sale hipócrita, no sale hipócrita. Pueden poner el sticker ahí en el WhatsApp. Ok, chas, sí. Es súper muchachera. Besitos, besitos a la gente del diario extra, por favor. A toda la gente linda del diario extra. Esta es la nota del Cuy. Que informe primero. ¿Qué? Y mejore. Bueno, no podría decir. Porque en esa última nota que le hiciste a esta mujer mentirosa. ¿A quién? A una mujer por ahí mentirosa, malagradecida. Adiós. Ah, está bien. Ok, chao. Gracias.